Ok, todo en el cobre, todo en el cobre Iniciendo la partida Iniciendo la partida Atentos Cuando se inicia la partida, tío Ah, bueno Ah, bueno Ah, mierda Mindhunt, el peor spawn posible en la historia de los videojuegos No, ahí... Me hago Uh, me muero Igual vas agarrando madera a mi trabajo Arrenca bien, por supuesto Va, yo voy en el ozano a ver qué onda Un asanario, ¿verdad? ¡Hilipaya! 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 ¿Qué haces? ¡Hilipaya! ¡Me lo robas! ¡Hilipaya! Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un barco Y nos vamos súper lejos para que no nos vean toda la partida Igual, nosotros no sabemos dónde están, ¿no? Manten 0-0 Eh, ya uno esperando, se puede apuntar Ah, ¿quién va? Ya hice un barco, yo Toma Ah, bueno Vení Nos vamos Nos vamos de... Espera a la crivo, Jone Nada, que está en un barco Ya se fue el Rata Esperen, nosotros no sabemos dónde están ellos, ¿no? Pero ellos no saben dónde estamos nosotros porque tienen una brújula Uy, no hay gama, ¿no? Es la polla No hay nada, papás Ok, te espero, te espero Uy, tenemos glowing Tresor map Espera, ¿no viste el cofre más importante? Sí, el de los minerales ¿Cómo encontraron un cofre ya? ¿Había algo? Eh, sí Tiene 12 de hierro ¿Había un barco? Tengo mapa yo Ah, dime, ¿a dónde vamos? Uh, hay una... Hay una montaña, ¿eh? Vamos al... Al oeste, al oeste hay que ir Soy al mapa, soy al mapa Al oeste y al sur Al oeste Acá A ver, por ahí Por ahí que vuelve prácticamente Mientras veo, ¿seguirá algo bajo el agua? Oh, una montaña ¡Qué bien! Necesitamos comprar el dulces Ok, ahora hay que ir al oeste Solo al oeste, a la derecha, a la derecha Pero hay un barco solo aquí Ah, sí, sí Está por ahí Hay que ir más allá No sé dónde me estaban cargando O sea, ya de sur y norte estamos bien No, pero este es todo el 0-0, ¿no? Ah, no No, no, es por la jungla Es por spawn ¿No será aquí? Ahí me fijo ahora Está en un río, me parece O sea, que aquí no Si quieren hay un warden, ¿eh? Hay una montaña de nieve Parla, ¿quieres ir? Sí Está full a este ¿Y lo vas a buscar vos? Eh, sí Toma Fijo ahí ¿Vienes, Chris? ¿Al warden? No, conmigo Sí, está full este Para no estar separado Como después del mar Ok, ok Ok, ok Ok, espérame Voy a hacer... Pam, pam, pam Y... ¿Qué estás jugando, Roberto? ¿Quién es Roberto? ¿Quién es Roberto? Suito Cuando un... ...manjada Pero amigos, mejor que te den locura Ah, ya casi, ya casi llegamos ¿Dónde estás, Chaval? Ah, veo todo Sigue derecho por el... ...West Ah, tenemos un 9-Vision Tenemos un 9-Vision Tenemos todo, nice P confundibles La verdad es tan difícil que... Ah, la verdad es tan difícil que ver Pega a un chingo практически todo ... Así me mata Yo me hice un escudo, rápidamente, que vamos a morir, ¿sí? Yo me hice un escudito primero. No tengo hierro. Recuerdo que en el evento, en cuando crea... Ah, la verdad que... ¿Estás trabajando de la montaña vos, Shawn, o no? Eh, hay un barco acá también. Estoy en la cueva al lado. Bueno, buscando uno de hierro, al menos. Ah, pues sí, ¿no? Hasta el nivel de tu nombre. Vamos a morir. La verdad que me gustaría tener el escudo. Es verdad que como eventos, hay TP strongdown, nos juegan el cobalt, llevante hierro, cosas muy, muy locas. Tipo, tú puedes tener speed 2, una posición de fuerza, cosas... Muy locas. ¿A 5 minutos era? Sí. A la pala. No hay nada así súper interesante, más que un poquito de hierro, TNT... Con eso no sepa que quiero. Diamantes. Enderpearls. No encontré ni un nudo de hierro en este juego. Qué buena suerte. No encontré ni un nudo de hierro en este juego. El dios del Mewin. No. ¡Sori murió solo! El dios del Mewin. No puede ser. Baneado. ¿Qué haces en mi bu... en mi vida? ¿Qué pasó? El dios del Mewin. Se murió solo el brudo. Se murió solo el brudo. A mi... a mi mi agente si eran runers tipo. Oh, co-web. Ok. Eso lo reciben todos nosotros, nada más. Creo que nosotros nada más. Sí, yo estoy haciendo otra cosa. Ok. Yo no encontré ninguna cueva, bro. Ay, no puede ser. ¿Estás en el barco todavía? ¿Cótero? Voy a mirar hierro ahí abajo del agua. Me dejó que ellos tienen brújulas, ¿no? Tenía sentido. Sí, sí, sí. Tienen brújulas que nos marqué dónde estamos. Es que esto ya lo había jugado con Swarín yo, pero de uno contra uno. Oh. ¿Y quién ganó? Me ofende, me ofende esta pregunta. Ay, Dios, la carne se la llevó todo Chris. No lo puedo creer. ¿Qué? La carne y las vacas que matamos, yo no tengo nada. No sé, tenía algo. Sí, yo agarré cinco por ahí. Te cabió, puto. Puta madre, boludo. Tengo poca vida. Los jugadores van a ser equiposos, boludo. Estuvimos como todos redes esperados ahí, detrás de la vaca. Ok, yo voy al Nether, eh. Vale. Ay, no, espera, me gaste todo el hierro, mídelo. Yo tengo. Yo soy una cueva, pero decidme, muero. Que hay un chido de marx. Dime dónde estás, Chris, y voy contigo. Mil menos doscientos veinte. Al lado del barco. Puedes venir a menos mil... Ah, bueno, sí, sí, entonces voy, voy. Tengo pepitas. Ay, tengo pepitas. Dios mío, son unos putos genios. A veces lo del chat. ¿Quieren cantarse o quieren ir full Trigers a terminar? Ah, terminale. Full hierro. Ok. Tan leona y ellos que nos dan cosas como les matamos. Les matamos subiendo. Ok. Vale, tengo un escudo. Estoy llegando, tío. Me voy. Mente de iron. Mente de iron. Mente de iron. Es que creo que hay render muy pequeño, eh. Tendré que ir al Nether para conseguir comida, me parece. Claro, te veo. Ah, sí, te veo. Hola, tío. Uy. Me pasó otro horno. Rápidamente. Eh... ¿Quieres quemar aquí las cosas? Sí. Ok, entonces voy a conseguir este hierro. Soy imbécil, tío. Agarra rápido. Agarra rápido. ¿Estás buscando a Anzen City y Fafa? No. Eh... Algo así. Yo estoy cerca. Si estás en la cueva, la encuentro también. Voy a pillar todo el hierro. Me hago full hierro. Y bajo para la break. No me toca flea. Ya se va. Uh... Y puedo que en el laser puedo usar camas. Si nos matan ni una. Están medio chetos. Sí, pueden venir mis kamikazes ahí. Van a ser la terrorista, ¿no? No te digo una. Van a tener la fábrica de colchones canon. Hanu. Y el sal está en difícil, además. Nos revienta. Sí. Te pego un brute y te morís. Ok. Tengo el flin. Me falta uno de hierro. Te voy a robar para el flin, ¿ok? Yo creo que cuando... Si tenemos que persiguirlos, les dejamos morir solamente, güey. No terminan. Encontré escuelas. Encontré hierro. ¿Qué? Tienes para aportar. Tienes para aportar. Uh, casi me muero. Eh... No, pero vamos a buscarlo. Es que ya no se pone a rabir con... Con lava. Mira a un enderman. Súbase, súbase, compa, súbase. Compa. Que le parece esa morra. Te le parece esa morra. La candada del anderson. La candada del anderson. Oye, eh... ¿Qué te hiciste, Chris, de hierro? Nada más en la pechera. Nada más en la pechera y... Nada más en la pechera y... Nada más. Ok, ok. Entonces vamos a buscar un lago. Vamos a... No sé, si encontramos un desierto yo iría a explorarlo un poquito para armarnos un poquito más con la pirámide esa. Sí, sí, sí. Sí, si encontramos una pirámide sería... Sería chido. Eh... Entonces nosotros... Shadown y Farfa... Y yo y Chris nos encontramos en el nerf mejor, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Es como más fácil ahí. Claro. ¿Ustedes estaban llenos de guardia? Yo estoy acá en... Deep Dark. Mira, aquí hay cuatro hierros. Yo soy un acuabalado. Ya no hay furieros de uno. Vamos a buscar hierro aquí. Y después volvemos. Ahí arriba. Pronto. Ahí. El Deep Dark es... Está una perla por aquí. Bien, una perlita. A ver si hay más. Oh, diamantes. ¡Diez diamantes! ¡Diez diamantes! Diez diamantes... ¡WTF! Eh... ¿Qué nos vamos a hacer? Un hacha, diamante y unos pantalones. Sí. ¿Pontas? No, eso tiene... Pico también, ¿no? Para mesa de encantamiento. Ah, ¿verdad? A ver que podemos salir ya a mesa. Pero yo no tengo un libro. Igual está... Está muy opeso, ¿no? Tipo diez diamantes de una. Yo tengo un libro. Yo puedo hacer mesa de encantamiento. Puta madre. Acabo de... Espero que no sea que guarden. Ah, ¿y yo su anterior también? Mmm... Sí. Anteo es lo mismo que nosotros. Estos dos. Ok, entonces están reciendo Kogo y eso. Yo voy a hacer spam y peto, creo, de una. Es mucho el peto. Yo me hago el pico de diamante, eh. Agarra la opción a yo. Vale. Ok, ok. Me hago también armadura. Una asada. Mejor. Para el logro, para el logro. Vale. Sí. ¡Dios! ¡El murciélago pasa y no me deja picar la obsidiana! Imagínate que un murciélago te trolle. A Forfa siempre le pasan las desgracias del Minecraft. ¿Cómo acaba de morir su compañero? Cuando te tocan tres VTubers seguidas. ¿Cómo? Sí. Parpa, ¿cómo trasteo pólvora? Ay, Dios. Esa es la mil que van las camisas. Igual yo creo que va en el... Cuatro la misma persona de una, eh. Tiene sentido. Puede ser. Sí. Van a hacerle foco a uno. Oigan, si me da que ver... Miren, yo sé que estoy medio pesado, pero un palwora sí para probarlo, ¿no? Después de esto. Sí. ¡Papá! Dinos todas las ventajas del pueblo. No, responsable, si se pierde el progreso. Miren, voy a asustar a la gente. ¿Qué dices, tío? ¡Que se está encantando, joder! ¿Cómo conseguiste el libro? Maté a una vaca. Y conseguí... Papel de un barco. Nice. Ok, pues gold. Pues voy a asustar. Como puedo. ¿Tú ya te necesitas armadura, Chris? Y todo eso. Sí, con diamantes. Mierda. Sí, me hizo un pantalón y lo demás de hierro. Ok, bien. Puede ser esta mierda, los encantamientos que estás tocando. Sí, encontramos la pelota y también lo picamos. Yo solo tengo 11. Ok, creo que no necesitamos más. Yo estoy subiendo, tío. Tengo comida, pequeño problema. Ok, vamos a buscar el Lip Dark. La Ancient City esa. No, acá hay el lápiz. Agarrala, compa. Es que tienes ya antes, está muy bueno. Pero que luego voy en ese. La verdad es que nos ven desde muy lejos ellos. ¿Qué? Creo que tenemos... No, diamante, ¿qué? Acá en el... En el Arradín. Qué carajo. ¿Qué me pasó, Nacho? Aquí estamos en la capa 12. ¿Por qué hay diamantes ahí? ¿Es normal? Tengo un spawner, nice. Una notch, una notch, una notch, por favor. ¿Quieren que entre al Nether y salgo como para que, qué sé yo, los alertes pone? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ok, la caña. Y los desviamos completamente. Sí, sí, sí. Porque es muy difícil saber con la brújula si estar en Nether, ¿no? Sí, sí, sí. Es bueno. Creo que la brújula empieza a dar como vueltas y no hay nadie. Sí, empieza a flasher, creo. Tengo un spawner de arañas por formar arcos para todos. No tenemos a escobas si necesitamos. ¡HSKsen! ¿Dónde estás? Arriba. Tú súbele, súbele. Ya no le muevas, papi, estoy aquí. Ya no le muevas, Patti. Thank you, están en una cueva, eh. Bueno, vamos a buscar mejor... Warped Forest. Tierra. Eso es bueno, eso es bueno. Muy bueno. Enderpearls. Y si nos enfocamos en terminar el Minecraft en 30 minutos, a la mierda. Yo quiero. Ignoramos a ellos. Que ni... No los habíamos ido una vez si terminamos de una. Sería una vergüenza eso. Ok, va a pasar algo en un segundo, amigos. Espera, que tengo hambre. Posión de velocidad. Ok, si hacemos eso, me voy a hacer... Posión o swiftness. Ok. Ok, nos estamos alejando un poco, bastante, así que mejor aquí, mira. Hay que buscar lava. Buscamos abajo en cueva. Ah, mira, hay... Hay mucha madera. Eh... ¿Tienes un treasure pack, tal vez? Lo veo raro. Tengo hambre, wey. Mira tu treasure pack. La arena, la veo... Es por el brillo que no... No, what? Eh, tenemos night vision, quizás por eso. Yo la veo normal, eh. El arro de perro. No me sorprende. Yo soy argentino, ¿verdad? Yo tengo para una mesa, si tiene... Bueno, igual lo tienes perfecto. Tiene la mesa. Y para que no me vayas a trabajar. No lo sabes. Me pusieron... Una bruja, wey. Tengo que ser sorprendido por una bruja. Que... No se suele ver tanto. Poco minecraft, tío. Poco minecraft. Estoy tento. Acaso están llegando de una a todos. ¿Cuántas veces puede decir que ves una bruja en la superficie, bro? Unas cuantas, unas cuantas. ¿De noche? Oye, ¿estás viniendo derecho o dónde está yendo? ¿Por qué nadie le doy? Hacia... Alguien. Me sorprende. Ok, ¿te parece buscar separados un lago de lava y cuando encontremos, nos llamamos? ¡Buenicistey, chaval! Yo voy hacia... El... El norte. ¡Uh! 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 ¡Tres partes llamantes, amigo! Yo estaba caminando hacia el norte. Un de agua. ¡Uh! Yo tengo uno. Entonces, si encuentras el lago, me dices. Buen x3. Es una prueba para usarlo mañana también. Eh, Dios mío, límite del mundo. Es en... ¿Cuánto? En 1500, es. Ojalá. Pero... ¿Hay Stronghold al menos? No sé. No hay Stronghold. No podemos ganar un GG. ¿Cuánto es? ¿Mil y cuánto? Espera, ¿cómo vamos a llegar a Stronghold si el límite es 1500? Es muy poco. Suele estar en 1000 y pico. En 1000 siempre. Pues puede estar 1500. En 2000 a veces. ¿Cómo me cago lo del hambre? Vale. Yo tengo para Junke. Si nos encontramos todos. Amigo, estos agujeros de mierda. Me voy a morir. Ya pasó, Chris. Es que no tengo comida. Estoy en el nether. Es que estoy esperando a llegar. Es que estoy esperando a llegar, eh. Es que estoy esperando a llegar. Es que estoy esperando a llegar. Espera, espera. Espera, espera. Ok. Quédate escondido y vamos Chris y yo... Lo más rápido posible al Nether. Estoy buscando el lago. Yo estoy buscando el lago. Ahí me caí todo el Enderman. Yo voy a encontrar una rabín gigante, no sé si ir abajo a buscar. Sí, yo voy contigo. Vamos. Muchas gracias a Smoking Golem por dos meses. Ah, Smoking Golem. Yo no lo vi, ¿no? Y me dijeron que ignora a alguien, ¿no? Ahora sí. Gracias por eso, gracias por eso. Estamos medio concentrados. Es que estoy un poco nervioso, ¿verdad? Porque tenemos un glowing. Nos pueden pillar en cualquier momento. Y no sabemos cuándo. No sabemos cuándo, dónde. Bueno, tres Endermans, ninguno me sentó a Ender Pearl. Qué miseria. Así que... Vamos con todo. Estoy medio nervioso igual, porque el sueño es bueno. Me quedo también, ¿sabes? Si nos piden en 4 contra 1, yo no me voy a ganar en 4 contra 1. Tampoco de Dream a la inversa, ¿verdad? Vamos por favor, tú puedes. Llevo mirando para el naveg también. Es que pensé que tenía comida. Soy un boludo. Ok, encontré una cueva Cree. Y... Parece grande. Pero no veo... Un charco de lava. Hay que buscar el... Escucho lava. Oh, tenemos un lava lake. Es pequeño, pero me sirve. Ay, no. Cuidado con tener el inventario lleno así... Cuando le dan algo. Ah, verdad. Ok, estoy en capa menos 41. Voy a ir a las 54. Dios, ¿qué hacen, Dios? Vamos. Ay, lloro. Come back. Enderpearl. 5 MPs. Ah, va. Fortaleza y quedamos, vamos. Ya podemos ir, ¿no? A ver si necesitamos el... La fortaleza. Han pasado. A mi no me dieron la Enderpearl. No. Eh, denme la Ender. Ok, inventaron lleno, ¿no? Sí, pero pues... Tuvieron que haberse caído al suelo, ¿no? Pues sí. ¿Nos quedaron? No. Sí. Y yo, Juan. Yo así como y yo, Juan. Ah, vale. Ok, entro al Nether. Ya. Estoy con las farfas y... Estoy con vida. Tengo 6 en de Pearl. Tenemos 6 en. Vale, ¿puedes full guardar esa? Ya está. Sí. Vale, estoy en Warped. Estoy en... Menos 40... Menos 66. Pero no tenés el mismo portal que tú, ¿eh? Puse... Cosí algo de comida igual. O sea, estoy full vida ahora, pero... Es que hay un Crimson al lado y podría farmear ahí. Me parece que es fog on para todos, ¿no? O sea, puedo usar lo de Optifine y eso. Eh... Voy a buscar la fuerza esa. A ver si la encuentro. Bueno. ¿Quieres que... Quieres saber el course para... Comida, zafa? No, tranca. Vale. Ya. Ya la voy a conseguir. Me voy a tirar coronas. Menos... Hay más cueva acá, counter. Estoy buscando por ahí. 40... Me dice si encuentras, ¿eh? Lo que sí está lleno de chubby. Oh, diamante. Ah. Soy bien. Quizás entrar en el léser. Cuidado. Vale. Creo que tengo... Encontré un spawner. Yendo al norte. A ver si tengo algo. No se ve nada. Ah. Tengo fuerteza. Tengo fuerteza. Tengo fuerteza. Mejor esperamos allá donde que salga y vamos todos a la mierda. Si, ¿no? Está como menos... Minamos diamante a la mierda. Menos cincuenta. Estamos a minar diamante. Yo ya encontré. Sí. Después ya es juntarnos y... Está imposible para ello. Encontré seis diamantes. Yo cuatro. Tres. Cinco. Seis. Siete. ¿Qué carajo? Sí, sí, sí. Ah, está en la cueva, ¿no? Sí. Si no nos morimos y nos juntamos... Ya está. Había más cueva acá. No sé si hacerme una mesa yo también. Qué peligroso esto, Dios. Me hago un... Tengo nueve diamantes. ¿Me hago una mesa también o...? Sí, sí, sí. Si estás en una cueva grande vas a encontrar más diamantes todavía. Esta no es mala. Porque te pueden... Nos pueden atacarle una. Mira, voy con Chris y me juego a la cueva porque, Dios mío, minar derecho es una mierda. ¿Cómo hago? Porque si mino... Si hago puente me va a disparar el puto Blaze. Ahí está jodidísimo la fuerza de eso. No está. Tendría que encontrarla también en el lago de Lava. Bueno, así que esta fuerza está en 0, menos 200. Vamos un poco más. Menos 50, menos 200. Ok. Intenta ir también porque yo lo tengo complicado. Voy, pero voy medio lento. Vamos a pasar por arriba. Ah, puedo tirar una NPL para ir si no. Si no, si va a hacer esto. No lo voy a hacer. Pues, si fallo. Ah si fallo a NPL me muero, ¿de dónde? Es muy arriesgado. Papá, pobreza, completamente el pedo. Vamos a subir ahí y saltar en el barco. Y si fallo, ahí podemos ir en el barco. Pero va a ser mucho más fácil hacer esto ahí. 100%. Más diamante. Ehm... Voy a pasar por ahí. Sopa a tu macaquinho, gente. Y vean que yo tengo una vida. Si me muero... Cara... 0-200 me dijiste que estaba, ¿no? Si, menos 50 o menos 200. Ok. Voy a ir con vos. Ese es mejor. Ah, no recibí, no recibí. No recibí. Ok, con eso voy una. Ay, joder, lo que había instado. Posiones de alicina con al fuego. Dame, papá. Dame, papá. Nada. No, 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 murciélago. Que asco. Dame, dame, dame esa poción. Dame, dame. Dame, dame. Dame, dame. Rirucará. ¿Ustedes respiaron toda esa poción? Sí. Ahora que... Sí, como que siempre hay que tener un slot libre, por lo menos. Miren, cuando quede poquito para que pase el evento, todos gritamos así como loco, ¿evento? O algo así. ¿Evento? Como mono, sí. Juego, tener, la poción. No encuentre más diamantes. ¿No encuentre más? Me hace un pecho, creo. Tengo 10. ¡Tengo que ir con Shadownes! Estoy yendo, estoy en menos 200, menos 230. Nice. Tengo que bajar más. Tengo que bajar más. Encontré dos diamantes más, tío. Hijo de puta, tío. Hola. ¿Dónde está Oak? La forma más estúpida, morir. Ahora mismo la van a ver, eh. ¿O no? Me voy. Ok, encontré más diamantes. Estos son. Estoy esperando mi poción. Wait. Ok, tengo que dejar de no recoger la mesa. ¡Qué bien! ¡Necesito de comprar muchos! ¡Me dejo a en vez! ¡Me dejo a en vez! ¡Todavía me dejo a mi poción! ¡Oh! ¡Estoy acercándome al Fortress! Vale. Estoy yendo, pero sin mi poción. Está complicado. Estoy en el Fortress. Nice. No tengo bloques. ¡Más diamantes! ¡Ah! Me falta el Lago de Lava. Si veo un Lago de Lava. Si hubiera el Lago de Lava ya no hubiéramos ido. ¿Cómo diamantes? Sí, los diamantes son como muy normales ahora. Tengo 17. A la mierda. Yo creo que ya soy full diamante. ¿Qué están haciendo los demás? No entiendo. No sé, pero no están poniendo resistencia. No, no está teniendo el logro. Yo creo que están haciendo full diamante. Como es muy fácil en esta versión. Ha hecho hot stuff. Pensaba que era para el Lancer, pero no. Vale. Yo estoy fortar también. Veo un spawner. Está ahí el líder libre. Uh. ¿Dónde hay otro spawner dentro? Hola Shadowne, ¿cómo andas? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Estás bien tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, se han metido blazes. No pillamos lana en... la superficie y ya está. ¿Ves ya? Si se puede también. Che, pero no me están tirando blaze rod. Ahí va. Dios. ¿Cuántos habré matado? Uy, veo uno. Me ponieron 80. ¿Dónde está fuera? Otra vez sin comida. Me cago. Es que no sé si me va a pegar tanto. Ah. Vence, ¿qué es? Tengo comida. Ah, te veo. Te veo, te veo, te veo. Vale, guarde. Guarda que hay un... Sí, te veo. Estamos en... Toma. Eso primero. Oh, gracias, Dios. Qué bien decente. Cantate, si querés. Sí. Voy a matar a estos. Tengo cuatro blaze rods. Tengo una por ahí. Por lo menos de más, yo creo. A ver si, a ver si alguien se muere. Mira, ya, ya. Aquino también va a ir a... Bueno, no sé si va a ganar la verdad. Creo que sí, ¿no? Deberían. Sí, de aquí no. De aquí no confío. Ay, no. He venido a hacer el port. Oh, pida la mesa. Ahora pido. Pida, pida, pida. Vale. Ay, no. Qué mal sorte. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Tengo seis. Nos vamos a la mierda, parece. A ver. ¿What? Ok, aparecí donde estaba aquí. No creo, eh. Estoy con farfa, ¿what? Aparecí con... ¿Y este tubo? Yo aparecí en un tubo también. Ok, puedes decir dónde está... Eh, vámonos, vámonos de una vez. Vamos al dragón. Menos 900... Menos 900... ¿Cuántas blaze rods tenés? Yo tengo una. Yo tengo una. ¡Vooool! Hay catorce enderpearls. Vamos, vamos. Ok, yo estoy en 0-0, eh. Estoy literal en 0-0. Toma, buscala vos. No, 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 no. Jugue el agua, es verdad, es verdad. Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿a quién se le ocurrió? A suarín. A suarín. Uy, estamos al borde nosotros. Ah, mira, imagínate que va del otro lado. A ver. No. Ojo. 27, ok. Toma, te lo doy. Toma, gracias. Pues... Debe estar muy cerca, eh. Si hay suerte. Ok, eh, digan dónde están ustedes, Sean y... Estamos en menos menos. Estamos en menos 900, menos 1000. Digamos. Ok, te voy a 400 minutos. Ah, ¿tienes para pillar esto? Digo. ¿Lana? Sí. Ah, hice tiferas. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué te robaste? Vamos, chico. Tengo que salir de la cueva. Tengo que salir de la cueva. Tengo que salir de la cueva. Y voy. Buenas, hay suerte. Me tipearon. Me tipearon en un túnel. No sé de quién era. Y papá y yo disponemos juntos, justo, tipo. No sé si interconos dos y dos, justo. Para mí queda por posesión de jugadores. Me vea, el suelín justo. Esta es nuestra fortaleza. ¿Cómo sabes? ¿Cómo saber? El oro está a festejar de ellos. ¡Oh, sí! ¡La fortaleza de ellos! ¡Ay! Ellos van a salir de ellos. ¿No se tienen que suicidar? Gracias. ¿Que no saben dónde están nuestro portal? Eso es verdad. Vale. Igual está... Puede ser medio lejos. Con suerte no está detrás del borde. Ahí está. Había dos manjos que no nos encontramos en ningún momento. Creo que va a salir. Pero es que ellos pueden morir mil veces. No sé por qué no intentaron venir al principio. Vale. Literal. Vale. Mira, estamos explorando. Y ahora mismo estamos en menos 1200. Se está a menos 1000. Vamos a llegar a menos 1000. Me fuego. ¿Menos 1200? ¿Cuánto? Menos 1000. Yo tengo muy buena armadura. Fuerfa un poco meh. Pero... Tengo falta el casco, pero me lo guardé los 5 diamantes para... Quien se está encantando. No se le dieron antes que... Como nos vamos a juntar, mejor me voy a hacer el casco. Para hacerme un casco de hierro. Eh... Lo matamos con cama el dragón. Para hacerme... Para matar aquí... Ovejas. Sí, sí. Estamos... Llevando con tijera lana. Nosotros tenemos un par de... Tengo 3 que van a hacerlo así. A ver, hay un barco. Qué tipo de diamante. ¿Cuántos barcos? WTF. Me hay un borde ahí. No, el muro. El borde. Oh, mira, no. Ya está fuera del borde. No, ahí está adentro. Ahí está adentro. Ahí está adentro. Estamos cerca, eh. Y estamos... ¿1200 cuánto era? Menos 1400... Menos 800. Vengan ahí. Yo creo que está por ahí. A la mierda. Está abajo este barco, ¿no? Sí. Veo al barco y tiro otro al barco. Estamos cerca. Estamos cerca. Menos 1000 que 300. Menos 1800. Vale. Sigue recto. Lo tengo. Te espero. ¿Tenía comida este o no? A mí quedan 10... Porkchops sinistas. Eh. Eso nos vamos a amistar. Ah, y no tengo madera, eh. Ah, sí, tengo 35. Ok. Sí. Yo tengo 56. Para, pero está el muro acá. Vale, vale. Sigue recto. ¿Igualmente? Sí. En 2400 estamos. En X. Ah, bien. Ok. Menos 1500. Yo estoy en menos 1200 y el muro está acá. El muro está en 1500 entidad, ¿no? Vale. Menos 1300 menos 1400. Ok, sí. Y el muro está enfrente mío. ¿Qué? Aquí no está agarrando cosas. ¿Quieres tirar acá, John? Eh. Ah. Ah. Sí, me bajé antes. Me bajé en 750. Estupido. Estupido. Yo estaba. Yo estaba. Yo estaba. Me bajé para ti a un ojo. Estamos en 1300 menos 600 ahora. Ah, eh. No es menos entonces. Es menos. Menos 1300 menos 600. Es menos menos. Lo de negativo. Voy a agarrar pal. Entra el borde está en 1500. ¿No lo tienes en 1500 al borde? No. Ah, sí. Piadas acá más. Piadas acá más. Justo es. Justo es. Es 1300. Estás en el video. Perfecto. Uh, tenemos speed 2. Speed 2. A la mierda. Es permanente. Repetime por última vez. Medios 1300 menos 500. A ver. Vale. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo 100%. Está bien. Bajo el ojo. Vale. Empezó a... A bajar. Ok. ¿Puedes decir las colonias exactas? Sí. Está en... Menos 1350 menos 540. O sea, no puedo notar. Mira, 1350 menos 540. Mira, voy a hacer una bajada y les digo colonias exactas ya. Está en el agua. Mira, te mando course counter exactas. Hay que agarrar ahora madera. Sí. La primera vez fue. Yo bajo. Vale. Yo voy a agarrar madera si querés. Mejor el save. Vale. Me enviaron las colonias al counter. Así que cualquier cosa le preguntan. Hace una bajada de dos. Acaso no quiero morirle una. Ovejas. Pero ustedes no agarraron las camas de... De la aldea. Hay aldeas acá. Qué boludo. Sí, de verdad. Pasa que... Bueno, voy a tener que librar mucho inventario porque no tengo tanto. Sí, yo también. Yo también. Vale, estoy. Ok. Mira. Lo mejor la bajada, rompen los bloques y va a haber agua del océano que se va a caer dentro. Vale. Gracias. ¡Ayú! Gracias. ¡Ayú! A ver si tenemos pitos para explorar. ¡Ay Dios! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Qué puta madre! ¡Ayú! ¡Ayú! No aguanto. Es algo. Bibliotecas... Espera. Espera. Espera, espera, espera. ¿Alguien tiene hierro? ¿Dos? Yo tengo uno de hierro. Tengo seis. Nice. Podemos tener hierro. Voy a ver los cofres estos. Fueres cuatro. ¡Hola, Vargo! Ok. Yo ya tengo un montón de camas. Así que creo que yo podría hacer one cycle con esto. Opa, bajando, Sone. Sí, sí, me he bajando. Fafa. No te vas para caída. Cuidado. Ah, pero no tengo... Ponemos agua y nos vamos a la mierda. Ok. Las coordenadas forfa te las paso exactamente. ¿Abajo? ¿Abajo? Menos 1.356. Menos 3... Menos 539. Menos 1.356. ¡Oh! Quiero encantarme. Toma. Encantate. Me lo pillo, tío. ¡Oh! 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 Tenés la presencia de 1.356. Ahí no. Aquí no es 39. Estoy silbando. Sí. Pudiste bloques negros, ¿no, Shagun? Para tapar. Sí. Bueno, eh. Hay una bajada de... Cuántos bloques. Menos 1.300... ¿Cuánto? Estoy yo aquí Mira mi nombre Menos mil trescientos cincuenta y seis Menos quinientos treinta y nueve Ah, acá Hay bloques negros marcando Eso de Nerf Me he perdido Me perdí Ah, lo que vas a ver Cuando termine de cantar, llévate la mesa Sí Bloque de Nerf, bloque de Nerf Hola, tío He caído, he ido No encuentro Está dentro de una casa Ya encontré, acá hay una, acá hay una Ah, nice ¿Vos sabes dónde, Chris? ¿Qué cosa? No, está al lado del mar Está al lado del mar Miren, bajen directamente del portal si quieren Menos mil trescientos treinta y seis Menos quinientos dieciséis Menos mil trescientos treinta y seis Menos quinientos veinte Vale, os espero para abrirlo ¿Puedo entrar a hacer one cycle? Toma, toma Ah, no, pero yo tengo que más, eh Si yo lo fallo, hazlo tú Igual, ¿alguien tiene para flechas o no? Te pones un poder cuatro Ah, es otro Eh, no tengo flechas Ya te mostraste Uh, knockback tres Ya tenía una No tenía la concha de tu madre Knockback tres, tiente Tiene knockback Ok, estoy listo Lo único que tengo en el inventario son camas Ah, el obsidiana es verdad Y tú no obsidiana Eh, ¿tienes pico de diamante tú? No Farfa tiene, ¿no? Ahora tiene Yo sí, yo tengo ¿Puedes minarme uno de obsidiana? Hay uno bajando con agua, ¿no? Sí, yo estoy, soy yo Vale, ¿tienes dos de hierro, Farfa? Algo de alguien que Vale, pasamos después No le pica más Ah, y ¿contra, ¿tienes la mesa? ¿Quién tiene la mesa? What the fuck Eh, está arriba, ¿no? Ah, ok Y pasa el hierro, Farfa Pero vamos a terminar ya, ¿sabes? Tiene para hacer agua infinita, necesito agua Ok, sin agua Acá está la mesa Yo tengo agua, esto Hagan agua infinita ahí ¿Qué hagan? Pon agua aquí Agua aquí, agua aquí, agua aquí ¿De ahí de agua? Toma Sí Ahí está, listo Va, Junke Como quieran ¿En serio que entra y jardear? Obvio Bueno, si no van a ni llegar, o sea Vamos Vamos Bien Bien Ok, no acercas al centro para que no dispara ahí Tío mío Va, yo tenía un solo de 6 flitens Qué abuso, amigo Yo tengo 50 Ah, no Es que ni siquiera es abuso porque no quisieron venir, parece Sí, sí, es que nunca nos atacaron Ok, tengo que poner la opción, eh Qué..." No sabe No vale No, no. Vamos Qué... ¡Veas, una, otra! Esto se puede lo siento Que vengan, güey. Que no el laser. Y... Ok, ya está. Rompí todos los que podía. No puedo más. ¿Estabas perchando? Los negan al juego. Es medio complicado. Amigo, ¿cómo se ve? Por el night vision. Amigo, esto tiene un montón de lag, te lo juro. Sí. Eh... Fafa, ¿me tropeas? ¿Me necesitas flechas? ¡Está loco el dragón! No pude. El dragón está medio mierda. No está bien. No quedan muchos pistales. Lo rematamos. Ahí rompió los pistales. ¿Cuántos faltan? Falta como uno o dos. ¿Me das una flecha, Fafa? Toma. Le queda re poco. Pero pegan, es que... Creo que no hay más, eh. Sí, no hay más. Yo tengo por el 4, pero lo remato y ya está. Ok. ¿Puedo el 4, 17? Es la biblioteca. Es que estaba bien dragón allá donde. O sea, ya estábamos prácticamente como ganando. ¡Rocoto, no te mueras! Corre, corre. Me moría ahí. ¡Vamos! ¡Bien! Pero que venga, vamos a pelear igual. Y ellos querían que termine cuando tenemos a Len. No, pero entre, entre para pelear acá. Claro, si usamos la cosa para algo. Yo quiero huevo. Amigo, ¿qué ha sido esto? No sé. Igual no se ve muy eficiente con el de ahora. Sí, estábamos jugando contra alguien. Nunca me entere si estábamos jugando contra alguien. Estamos viendo desafíos tierra, ¿no? Qué mierda. Estamos jugando contra paraguayo. A ver cuándo hay tres minutos. Basta buen tiempo, eh. Hay que decir, ¿no? Igual nos dieron a Sandopers, literalmente. Sí, sí, sí. O sea, nos dieron todo. Ah, ya no. Yo, man. Es que cuando nos dieron singles de pelea cada uno, ya lo tuvimos que esperar. Vamos con ellos. El boss, ¿no? No tenemos... Ah, en el disco. Sí, vale. Eh, ya subimos nosotros. Hola. No ganas de pelear, no ganas de pelear ahorita, ¿no? No, por nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Nos vamos a pelear, si usamos la cosa para algo. Ahí está, mirando. ¡Para, sí, hijos de cigarranes! ¿Dónde están? No tengo comida. Estamos a spawn, estamos a spawn. No te puedo. Pasa comida, Kendo. Pasa una chuleta, una chuleta. Aquí hay una chuleta, hay una chuleta. No, gracias. Pero nunca nos atacaron, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues no. Se pusieron a farmear. Es que ellos estaban más concentrados en... Es que ¿por qué están farmeando? No hay que farmear, hay que matarnos. Sí, yo les dije, yo les dije, tenemos que ir a matarlos. Y no, eres un mierda, ¿por qué quieres ir a matarlos ahorita? Mejor que yo, puta madre, huevo. Dios mío. Sí, la verdad era para ir rápido, ¿eh? Nosotros queríamos justamente farmear para que cuando si nos llegamos encontrarnos nos maten. Y después dijimos, no vienen nunca estos tipos, vamos a... Amigos, se giró full diamante en vez de ir a buscar, ¿no? Están bien, están bien, están bien. Prioridades, prioridades. Les dije, les dije. Yo estaba viendo al Chris Green en la cueva que justo nos despearon. Íbamos a pelear. Estábamos Kendo y yo, porque Kendo y yo lo estábamos buscando. Están dejando a Swank aquí no solo, ¿eh? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está? Aquí no está muriendo, ¿eh? Pobrecito. Estoy muriéndome aquí, muchachos. Pero es que Kendo no dice nada. Se está agarrando putazos y no avisa. Pues métanse al portal y salgan, what the fuck. Es así de fácil. Mátelo. De verdad. Pues avisen, avisen. Aquí se decide quién gana, el Magunera Bait. Mi arco no tiene poder, no creo. Mira este hijo del 4. Si se roba solo y ya quería morir. Le quito. ¡Y mi equipo! Te convertiste en otro. ¿Por qué me quería pegar a mí? No sé, te convertiste en otra persona, te lo juro. ¡A la mierda! O sea, el 2-2-1 está complicado. Un poco B, un poco Nub al Shadona, lo veo. Igual no tengo comida, GG. ¡A mi lado acá! ¡Tiene marzonas de oro! ¡No, tu haré! Proridades. ¡Tiene marzonas de oro! A mí, a mí, entra ahí cartellos. ¡Amigo! ¡Besón, tres contra dos! ¡Me voy a dar no! ¡Me voy a dar no! ¡Me voy a dar no! ¡Que es esto! ¡Por todos los vtubers que has asesinado, hijo de puta! ¡¿Donde están? ¡Ayuda! ¡No! Hoy es un día bueno para la comunidad VTuber Que me mató Que no me mató No, no, pero no tengo nada Bueno pues A ver, a ver, ¿qué es esto? No te has encontrado Es que... Ahora es al revés Ahora es al revés, ahora es al revés Ahora es al revés, el evento Vale, ¿cómo quedan? Empezan Pero yo os digo, os vamos a buscar ¿Por qué moriste? O sea, es que lo que tuvimos que haber hecho Es irnos a buscar y no farmear ¿No? O sea, porque nos hicimos más Podemos ¡Hala, no! ¿Le dices empuje? Me mandaste a la luna Sí, no sé por qué le pusieron empuje ¿A dónde vas corriendo tú, güey? Hacemos otro peor al revés, ¿no? Sí No tengo nada Pues sí, ¿no? Vale, vale, vale ¿Doc lo puede reiniciar? Y lo hacemos al revés Vale, gracias Counter, 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 counter Toma, counter, counter Bueno, ahí se viene la verdadera pelea Eh, eh, eh La verdadera pelea Está dando pos Espérate, espérate, espérate ¡No! Ahora los persiguimos nosotros ¡Hala, verga! Sí, nos persiguen ¡Eh, ganamos sus puntos! Yo me voy a demorar cuatro horas En llegar al... Bueno Pues farmeamos muy bien Oye, el evento de farmear es tuve Oye, farmeamos muy bien, eh La verdad que farmeamos ¿Era yo? ¿Qué me hizo diamante? Fue el diamante bien rápido Nunca lo hubiera hecho tan rápido Es que en esta versión aumentaban el diamante Entonces es como... Ah, ok Gratis eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!